muy buenas chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal si queréis una cuenta chetada con 150 millones todo comprado todo desbloqueado estadística al máximo nivel la cuenta estaría costando 50 euros bueno chicos yo os traigo un magnífico truco de cómo buguearnos en el club automovilístico totalmente solo sin necesidad de rc bandidos chicos bueno ahora sí que sí he dado hasta el final del vídeo para que lo entendáis bien y nada chicos dentro vídeo bueno chicos lo único que vamos a hacer vamos a pedir un vehículo vale del b2 b3 b4 de nuestro club nocturno yo en mi casa no pedí del b2 resucitado vamos para dirigir el zorruso vale el zorruso y bueno vamos a esperar a que nos llegue chicos ahí lo tenemos chicos bueno para lo que vamos a hacer vamos a ir al club automovilístico chicos Alcarnit ¿Vale? Como todo el mundo Lo conoce Bueno, vámonos para allá Voy a marcarlo primero Vamos a marcarlo Para que veáis dónde es ¿Vale, chicos? Ahí ¿Vale? Venga, vámonos para allá Y nada, tardamos poco En llegar Vamos al lío Vamos allá Como ya sabéis, chicos Esto lo he descubierto Probando Y digo, hay mucha gente Que no tiene RC Bandito Y no pueden permitirse la compra Del RC Bandito Ni del RC Pues he querido traeros este pedazo De método, chicos Para que no Los que no tengáis dinero De... No podéis comprar ese RC Bandito Podéis hacerlo sin ningún problema Bueno, chicos Aquí vamos a entrar dentro ¿Vale? Vamos a esperar a que entremos Y aquí, chicos Lo único que tenemos que hacer Volver a subirnos al vehículo Dale cuadrado ¿Vale? Y X ¿Vale? Y le vamos a dar Entrar con otros jugadores Bueno, chicos Aquí necesitamos tener Una actividad de Gerald De Simeón De Simeón O de Martín ¿Vale? En el caso de que no Tuviéramos ninguna Pues nada Ahora os explicaré Cómo solicitar Una actividad Bueno Como veis Vais a necesitar La de Gerald Aquí el teléfono Lista de actividades Y como veis Yo tengo aquí La de Gerald Bueno, si queréis solicitar Una Lo único que tenéis que hacer Es llamar a Simeón ¿Vale? O a Gerald O a Martin ¿Vale? Lo llamamos Y le damos A donde dice Solicitar actividad Hola This is Simeón What's up? La solicitamos Vamos a esperar A que nos llegue Esa actividad ¿Vale? Vamos a esperar A que nos llegue Y como veis Ahí La tenemos Chicos Pues nada Abrimos el teléfono Lista de actividades ¿Vale? Y le pinchamos La de Simeón Nos quedamos Ahí ¿Vale? Ahora vamos a acelerar Y cuando el coche frene Spameamos X Chicos ¿Vale? Spameamos X No paramos De spamear Hasta aquí ¿Vale? Hasta que desaparece todo Y vemos que la pantalla Ya está parpitando ¿Vale? Una vez que está parpitando Esperamos Unos 5 segundos Y le damos Círculo Y X Lo mismo que el antiguo Método Chicos Ahora vamos a buscar Nuestro vehículo Vamos a esperar Que nos cargue Nada Ahora aquí Buscamos Nuestro vehículo Chicos Bueno Vamos a ver Si yo lo encuentro Vamos a cambiar Los documentarios Ahí está Bueno Vamos a buscar El vehículo A ver A ver si estuviera Por aquí Como ya veis No tenemos minimapas No podemos saber Donde está nuestro vehículo Creo que si podemos saberlo Dándole a Osteo Pero bueno Vamos a ver Si lo encuentro Sin tener que abrir El mapa ¿Vale? Y si no Pues nada Abrimos el mapa Y lo buscamos Chicos No hay ningún Problema Bueno Vamos a ver Aquí no hay nada Tampoco Aquí tampoco hay nada Y aquí tampoco Bueno chicos Vamos a abrir el mapa Para ver Donde está nuestro vehículo Vamos a ver Vale Ya sé Donde está Vale Pues nada Vámonos para allá Para abajo de nuevo Estaba justamente abajo Donde estábamos Al principio Donde nos ha dejado Vamos al lío Vamos a bajar por aquí Por la cuesta Y el vehículo Debería estar Por aquí Vamos a ver Si lo encuentro Vale Aquí está chicos Aquí está el vehículo ¿Vale? Aquí está Bueno Lo que vamos a hacer Es subirnos Y para salir Le vamos a dar Cuadrado Y círculo Chicos Y ahora Nos vamos a dirigir A nuestro club Nocturno Y de donde Hayamos sacado Ese coche Lo vamos a volver A meter Bueno chicos Si este coche Lo hemos sacado Del B2 Lo vamos a meter En el B2 Si lo hemos sacado Del B3 Lo tenemos que meter En el B3 Así sucesivamente ¿Vale? Bueno Pues nada Vamos a ver Si llegamos Vámonos para el club Nocturno Vamos al lío Vámonos para allá Ya estamos llegando Vamos al lío Los que tengan Los que tengan el club Nocturno cerca ¿Vale? Como aquí La zona del bugueo Justamente al lado Pues la verdad Que es más Más rápido La verdad Porque si lo tenéis La otra punta Tenéis que ir hasta La otra punta Y tal Bueno chicos Aquí lo que vamos a hacer Como este vehículo Es del B2 Vamos a irnos ahí Y le vamos a dar B2 ¿Vale? Ahí estoy viendo Los pantallazos blancos Esperad un momentillo Cuando veamos Ese pedazo De pantallazo blanco Triángulo ¿Vale? Que haremos debajo Del mapa Y ahora chicos No hace falta Pedir ningún RC bandito Aquí viene Lo bueno chicos El trucazo Lo único que vamos a tener Que hacer Es coger un vehículo De la calle ¿Vale? Vamos a coger Un vehículo De la calle Vamos al lío Y tenemos que andar Hasta que caigamos Debajo del mapa Chicos Tenemos que ir Con el coche Hasta que caigamos Debajo del mapa Vamos al lío Vamos hasta que Caigamos Debajo del mapa Ahí estamos Ahí estamos chicos Como ve Estoy cayendo Y os pondrá Eliminado Pero a vuestro amigo No le debe de aparecer Cabin muerto Ni nada Si a vuestro amigo Le aparece Cabin muerto El truco No funcionará ¿Vale? No le tiene que salir Cabin muerto ¿Qué quiero decir con esto? Que no le deis triángulos Chicos Que no os bajéis Del vehículo Que os quedéis Dentro del vehículo Una vez que os ponga Eliminado Vamos a solicitar El centro De operaciones Chicos Como veis Esto es sin ningún Tipo de corte Para que veáis Y lo entendáis Bien chicos Pedimos nuestro Centro de operaciones Ahora Ahora cuando termine De pedir el centro De pedir solicitar El vehículo Le enviaré solicitud A mi A un colaborador De mi equipo ¿Vale? Que está aquí en la sala Está ayudándome ¿Vale? Y bueno Es una cuenta nueva Que tiene No lo tengo agregado Bueno como veis Ahí tengo el centro ¿Vale? Voy a solicitar Un vehículo En mi caso Voy a solicitar Otra vez El zorruso Chicos ¿Vale? Y ahora sí que sí Voy a enviarle solicitud ¿Vale? Vamos a ver Ahí estamos Enviar solicitud De amistad Listo Listo Chicos Ya le envió A solicitud Vale Ahí estamos Listo Bueno chicos Vamos a subir En el zorruso ¿Vale? Como veis chicos Sin ningún tipo de corte Ni nada Para que veáis Que funciona A la perfección ¿Vale? Para que veáis Que toda esa gente Que os dice Que hace falta Sí o sí El RC Bandito Y el RC Tank No hace Ninguna falta Chicos Eso es lo único Que hace el RC Bandito Y el RC Tank Es que no caigas Debajo del mapa Y te mates ¿Vale? Pero como podéis comprobar Si vais dentro De un vehículo Y os matáis Dentro de un vehículo No pasa absolutamente Nada Chicos Lo vais a poder ver Como puedo Bugearme Perfectamente Chicos Este es un método Que he descubierto yo Probando cosas Probando métodos Y he descubierto Esto ¿Vale? Me ha dado por probarlo Y nada He querido traerlo Al canal Para toda esa gente Que no puede Permitirse Comprarse ese RC Bandito Y ese RC Tank Bueno Vamos a esperar Que La persona De nuestro equipo Llegue Está llegando Estaba en el casino Por ahí va Venga Vamos a esperar Que llegue Va a tirar Por la siguiente calle Para abajo Vamos a esperar Un momento Bueno Ya está llegando Ya viene por aquí Y nada Yo lo que voy a hacer Es coger otra vez El zorruso ¿Vale? Porque este zorruso Bueno No quiero perderlo ¿Vale? Este zorruso Pues bueno Lo tengo en esta cuenta Este zorruso Es de rociero ¿Vale? Y nada No quiero perderlo Bueno Ahora si que si chicos Nos vamos a venir aquí ¿Vale? En nuestro centro de operaciones Vale chicos Ya vamos a dar Cruzeta derecha Vamos a esperar Que se abaje del vehículo Nuestro amigo Le vamos a dar marcha atrás Ahora chicos Lo que vamos a hacer Vamos a bajarnos Del vehículo ¿Vale? Vamos a bajar Y nos vamos a poner La alerta De Franklin ¿Vale? Contamos De 3 a 5 segundos Y círculo chicos Nos vamos a ir Al punto azul Entrar solo Cruceta para abajo Pulsada Jotis derecho Para arriba Soltamos Y así Sucesivamente Hasta que aparezca La alerta De Franklin Chicos Una vez que aparezca Esperamos de 3 a 5 segundos Y círculo Como podéis comprobar Chicos Estamos invisibles Y ahora vais a ver Como voy a coger El zorruso Chicos Voy a cogerlo Ahí lo tenéis Donde lo he dejado Chicos Y como veis Lo he podido Coger Chicos Como veis El truco Funciona a la perfección No es difícil Es bastante sencillo Bastante fácil Para toda esa gente Que no puede permitir El RC bandito Ni el RC Tan Chicos Así que nada Chicos Espero que os haya gustado El vídeo No olvidéis suscribiros Dale like Activa la campanita Los que seáis nuevos Y nada chicos Un saludo a todos Que Dios bendiga a todos Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós I've never Un saludo a todos Un saludo a todos